Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un encuentro que nace con la idea del Papa Juan Pablo II de convocar a los jóvenes católicos a encontrarse, sobre todo en un momento, en los años 80, donde todo el tema de los barcanes empezaba a nacer, entonces era la idea de romper fronteras, que dentro de la iglesia no hay fronteras, es decir, que seamos la nación a la que seamos, lenguas que abremos, todos somos hermanos. Un poco la idea de que las fronteras no pueden ser nuestros límites, sino que en una ciudad nos juntamos todos solamente para celebrar nuestra fe, no tiene otra sintonía que esa. Es un honor y un privilegio asistir a este evento que no tiene lugar todos los días, es decir, los encuentros de la juventud, de la iglesia católica, tienen lugar cada cierto tiempo, y en grandes ciudades esta vez nos ha tocado en Madrid, y bueno, pues como nosotros estamos a tiro de piedra de Madrid, pues prácticamente una buena parte de los peregrinos se van a alojar en Leganés, hemos colaborado activamente con la organización de la JMJ, y pues orgullosos y, en fin, pues muy satisfechos. Muy bien, agradecida y bendecida, con todo mi grupo, toda mi delegación, estamos muy felices de estar aquí, desde el primer momento hemos sentido la acogida de verdad, que nos han podido orientar, unos siempre traen pequeños temores de venir desde tan lejos, pero muy contentos porque hemos sido bienvenidos, realmente tenemos todo lo que necesitamos para estar aquí, y bueno, felices de compartir la fe sobre todo, y de traer lo mejor para edificarnos cada vez más en Cristo y compartir la alegría de ser cristianos. Ayer llegamos y estuvimos en la procesión con la Virgen de Butarque, realmente felices, muy contentos, no sabíamos realmente qué íbamos a hacer el día de ayer, pero bueno, la acogida ha sido inmensamente bella, la gente muy animosa, con gran fervor, tuvimos también la oportunidad de cantarla a la Virgen en plena procesión, entonces, pues bueno, ha sido maravillosa esa experiencia, y Diosito creo que está preparando grandes cosas, no solamente para el leganés, sino para toda España y el mundo. Ya tuvimos ocasión, precisamente en la procesión de la Virgen de Butarque, pues le cantaron una salve, uno de sus cánticos, los peregrinos mexicanos, y allí estuvimos, la verdad es que asombrados, hasta cierto punto, de ese patriotismo sin complejos, que parece existir en prácticamente todas las naciones del mundo, menos en la nuestra, yo creo que deberíamos tomar un poco de ejemplo, de los países americanos, de los de Iberoamérica, que son naciones hermanas, como de otros países del mundo, es decir, no hay ningún complejo y no hay ninguna incompatibilidad en tener unas creencias, en tener una fe y estar orgulloso de ser natural de un país determinado, cosa que me parece muy bien. Los peregrinos no se quejan, es decir, desde los que tienen duchas muy buenas, a los que hemos tenido que montar duchas fueras porque eran insuficientes, porque ha habido colegios, pues es normal, no utilizan todas las duchas, no las se han producido, claro, cuando metes a 100, dos duchas no puede ser, pero no se quejan, es decir, eso es una gofada, están muy contentos, ayer llegaba un grupo que no le esperábamos de golpe, le metimos en un colegio y era, gracias, gracias, pero si os falta casi todo, gracias porque nos dais un sitio para dormir, un sitio para acoger, es muy bonito que la gente no dice, aquí no hay aire, aquí no hay no sé qué, sino que es, me siento acogido, me siento en mi casa. Bueno, aquí los argentinos tienen cantidad de porras y cantos y igual, acá les estamos echando la competencia.